Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer un lindo arete de borla. Este lo estoy haciendo porque me lo han pedido mucho, mucho, mucho a ustedes. Es una técnica bastante simple, es la técnica Embroider. No pensé que iba a hacer este video, pero ya que me han insistido tanto, lo voy a hacer porque hay muchas chicas que son principiantes y también necesitan ayuda con algunos tutoriales. Así que tendremos una sesión con algunos tutoriales básicos para las principiantes. Miren, yo acá ya he envuelto mi hilo en este pedacito de cartón que tiene 4 centímetros, 4 milímetros y medio. Y en este pedacito de cartón yo he envuelto el hilo, le he dado 200 vueltas. Vamos a estar dando esta basecita o cabullón forrado de mostacillas. El video de este cabullón está en nuestra página, se lo voy a dejar por acá arriba, el link. Voy a utilizar mostacillas y perlas número 4, también mostacillas número 2 y una perla número 6. También voy a utilizar un pedacito de fieltro en el tono que ustedes deseen. El mismo hilo que estoy utilizando para hacer la borla es el que voy a utilizar para elaborar mi trabajo. Es un hilo simple de costura, traten de que sea de un material resistible, que sea un hilo bien fuerte para que les funcione. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a pasar varios nuditos en mi fieltro y voy a tomar la perla número 6. Déjenme que se lo enfoque. Yo voy a tomar la perla número 6, mirenla acá, y la voy a estar llevando al final del hilo. Luego que yo haga esto, lo voy a estar pasando mi aguja hacia la parte de abajo. Miren, yo acá llevé mi bolita al final del hilo, mi perla número 6, y voy a bajar mi aguja nuevamente por el fieltro. Cuando yo esté aquí abajo, voy a hacer lo mismo. Voy a volver a subir, ¿ven? Voy a volver a subir al lado de la perla y voy a entrar nuevamente por ella varias veces hasta que yo la sienta bien fortalecida. ¿Ven? Yo estoy entrando por la perla y estoy volviendo a bajar. Luego que yo haga esto, miren cómo queda. Así tiene que verse hasta ahora. Voy a entrar por una de las orillas de la perla, miren, por uno de los laditos de la perla y voy a empezar a poner mis mostacillas. Tomamos dos mostacillas, mirenla acá, y la vamos a pasar nuevamente la aguja hacia la parte de abajo, miren. Dejamos un pequeño espacio para que las mostacillas caigan y pasamos la aguja hacia el espacio de abajo. Vamos a volver a subir entre las dos mostacillas, ¿ven? Subimos entre las dos mostacillas y vamos a pasar la aguja por la segunda. Miren cómo queda. Tienen que ir ajustando para que el diseño le vaya quedando bien. Entonces volvemos. Tomamos dos mostacillas nuevamente, mirenla acá, y vamos a bajarla hasta el final del hilo, disculpen, hasta el final del hilo. Vamos a ajustar y vamos a pasar nuestra aguja nuevamente hacia abajo. Esto es bastante fácil, lo van a repetir esto todo el tiempo hasta terminar. Es lo más simple del mundo. Entramos nuevamente por las dos mostacillas y pasamos la aguja por la segunda, mirenla acá. Bien, luego que tengamos esto, vamos a hacerlo nuevamente para que lo vean. Miren, yo voy a tomar nuevamente dos mostacillas, las voy a llevar hasta el final del hilo y voy a ir ajustando. ¿Ven cómo se va redondeando ya? Ya aquí yo tengo medio círculo hecho. Voy a hacer lo mismo, voy a bajar con mi aguja, voy a subir entre las dos mostacillas y voy a pasar nuevamente por la segunda, ¿ven? Y esto lo vamos a estar haciendo hasta que demos toda la vuelta, hasta que le demos toda la vuelta a la perlita. Déjenme quitar este hilo. Vamos a hacer esto hasta dar toda la vuelta, ¿ven? Cuando yo haya dado toda la vuelta, de esta forma me va a quedar, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a subir nuevamente, yo estoy acá abajo, voy a subir nuevamente, miren, al lado de las mostacillas, bien pegadito pero no encima de ellas, miren, al lado de las mostacillas y voy a empezar a hacer lo mismo. Voy a tomar dos mostacillas, las voy a llevar al final del hilo, voy a ajustar, ¿ven? Y voy a bajar nuevamente. Luego que yo esté acá abajo, voy a subir entre las dos mostacillas y voy a pasar mi aguja por la segunda, mirenlo acá. Como les dije, esto es bastante fácil, lo van a estar repitiendo todo el tiempo hasta dar toda la vuelta al círculo. No, 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 no. Bien chicas, ya ha quedado toda la vuelta a mi círculo de mostacillas, voy a bajar nuevamente y voy a subir hacia arriba al lado de las mostacillas para empezar el tercer círculo. ¿Ven? Y vamos a hacer lo mismo, vamos a estar haciéndolo con nuestras mostacillas número 4. Les reitero que estas mostacillas que estoy utilizando son imperfectas, esto es una buena forma de utilizar sus mostacillas imperfectas ya que este tamaño no viene calibrado, estas son totalmente imperfectas y aproveché para utilizar las demás también de la misma forma. Si tienen mostacilla imperfecta en casa, la pueden utilizar, esto es una forma de utilizar esas mostacillas y que no se desperdicien, ¿ven? Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a estar bajando, subiendo, colocando dos mostacillas, subiendo entre las dos y pasando el hilo por la segunda. Y esto lo vamos a hacer hasta dar toda la vuelta. ¡Gracias! 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 Bien, ya que he dado toda la vuelta ya a mi trabajo, voy a volver a bajar. Voy a subir nuevamente al lado de las mostacillas. Hasta ahora se ve muy bonito, miren que chulo se ve. Este es un arete bastante sencillo, pero es muy comercial. Aún el auge de las borlas no ha pasado de moda, lo cual esto lo va a ayudar mucho si son principiantes o si ya tienen su negocio. Este arete tiene mucha salida, más si lo hacen en mostacillas y cristales. Yo acá estoy poniendo mis perlas número 4 y estoy haciendo el mismo proceso. Y eso, chicas, les reitero que compartan el video para que otras chicas lo puedan ver y podamos llegar a más personas y más personas se puedan beneficiar de estos tutoriales que yo les elaboro. Recuerden también que me pueden mandar sus tutoriales que desean vía Facebook o la página de Instagram o también me pueden escribir a nuestro blog. En la cajita de información les voy a dejar todos los links a las diferentes páginas. Ahí siempre informo los tutoriales antes de subirlo. Hago encuesta para ver qué tutorial quieren ver en el momento. Y también les reitero algunas cosas que puedan estar de moda en cuanto a accesorios. Así que las espero también por mis redes sociales. Miren, yo acá estoy dando toda la vuelta con las perlas. Es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Por eso no les estoy recargando la información, aunque ustedes lo están viendo. Entonces, luego que ya yo haya hecho toda la vuelta en perlas, esta es la última vuelta que voy a elaborar. Luego que ya elabore esta vuelta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a cortar todo el excedente. Miren, ya acá está la vuelta completa dada. Mirenlo acá. Miren qué bonito se ve hasta ahora. Si esto lo hacen en mostacillas y cristales, es un palo. Pero se lo estoy haciendo con los materiales más económicos. Porque es una forma de reutilizar materiales. Y también se venden igual de bien. Y se ven muy, muy bonitos. Entonces, ya acá yo he cortado todo el excedente de fieltro. Voy a proceder con mi borlita. Yo acá di 200 vueltas para que me quedara en este grosor. Recuerden que el cartoncito tiene una medida de 4 milímetros y medio. Yo voy a abrir la borla y con el hilo que me sobró en la aguja voy a hacerle unos nuditos. Miren, esto es simplemente hacerle unos nuditos para amarrarla. Luego lo que vamos a hacer es que la vamos a peinar. Yo le voy a mostrar ahora. Le estoy haciendo unos nuditos simples, ¿ven? Para que se quede agarrada. Ahora yo voy a cortar el excedente. Déjenme hacerle otro nudito más. Mírenlo acá. Entonces vamos a cortar el excedente, miren. Ven, ya aquí está mi borlita. Voy a cortar el excedente. Chicas, si desean que le haga un tutorial solamente de las diferentes borlas y la forma de hacerlas, déjenmelo en los comentarios. O si no le interesa, entonces ya simplemente me pueden en nuestro grupo mandarme las fotos de los tutoriales que hayan realizado o si desean algún tutorial en específico. Yo lo que voy a hacer es que la voy a peinar después de cortarla y de esta forma me va a quedar después de peinarla. Un truco que yo utilizo es que yo utilizo un cepillo de cabello para peinarla y se me hace más fácil darle forma. Eso es un truco que he adquirido con el tiempo. Luego le voy a mostrar unos truquitos para hacer borlas. Bien, miren. Ya aquí está mi borla. Lo que voy a hacer es que la voy a pegar a mi base que ya yo tengo elaborada en perlas y mostacillas. Ven. Siempre viendo que me queden los flecos de la borla a los lados y que no me la cubra completa porque este arete no lleva la cobertura completa. Bien. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Miren. Yo voy a estar tomando un pedacito de fieltro y con esta misma base que ya tengo elaborada voy a cortar la parte de atrás del arete. Voy a pasar con mi tijera, voy a cortar toda la orilla para darle ese circulito que sea del mismo tamaño del que tengo para la parte de atrás del arete. Como les dije, esto es un arete bastante fácil. Es un arete muy comercial. Ya se han hecho muchos tutoriales del mismo, pero aún muchas chicas me lo están pidiendo y por eso he decidido elaborárselo. Si tienen alguna duda del mismo, también lo pueden ver en este video. También, como les informé, el video del cabucho, un forrado, lo tengo en el canal. Así que les voy a dejar el link. Se lo he dejado al principio y acá también se lo voy a dejar para que lo puedan ir a ver. Miren, yo con mi silicón líquido le he puesto, disculpen eso, he puesto el silicón líquido y he pegado la borla que quede en el mismo centro. Miren, en el centro tiene que quedar. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer lo mismo con el otro pedacito de fieltro, el otro círculo de fieltro. Déjenme que se lo enfoque un poco. Mirenlo acá. Voy a tomar el pedacito de fieltro que tengo acá y simplemente voy a hacer lo mismo. Voy a tomar mi silicón líquido, le voy a poner una buena cantidad sin excederme para que no se bote por los lados. Y lo voy a pegar nuevamente entre la borla y la base que ya tengo hecha en perla. Lo voy a voltear y simplemente voy a aplastar para que se pegue bien. Lo voy a dejar secar unos minutitos. Y ya simplemente voy a unir esta parte, luego que corte el excedente de hilo. Miren, para cortar el excedente de hilo, yo voy a utilizar el otro arete que tengo realizado. Ustedes van a ver, miren. Yo acá lo que voy a hacer es que lo voy a poner uno contra el otro. Miren, de espalda. Uno de espalda del otro. Y con este va a ser mi guía para yo cortar todo el excedente de hilo. Así me va a quedar uno igual al otro. ¿Ven? Yo corto todo el excedente. Esto es un truquito bastante fácil de hacer para que te quede una y otra de la misma forma. Van cortando todo el excedente de una forma que no se corte más de la cuenta. Tienen que tener mucho cuidadito y tener una tijera que corte bastante para que lo puedan hacer. En dado caso de que usted no lo quiera hacer así, que es la forma más fácil, también puede utilizar un centímetro e ir midiendo cuánto tiene el arete anterior y así hacer el siguiente arete. Bien. Ya esta parte yo la tengo lista. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Simplemente voy a pegarle mi cabullón forrado a lo que es el cuerpo de mi arete. Miren, acá arriba yo se lo voy a pegar. Y para esto yo voy a tomar hilo slum. Aunque también lo pueden hacer con el hilo rojo. Pero como yo el cabullón cuando lo hice, lo hice con slum. Me sobró un poco en la aguja y lo voy a reutilizar. Miren, yo voy a entrar por el fieltro. Aunque ese hilo, ustedes ven que yo estoy entrando por el fieltro. En la parte de atrás ese hilo no se va a ver. Porque eso solamente es para yo agarrarlo en lo que le hago los nuditos. Miren, yo voy a tomar el fieltro entre las mostacillas y la perla y voy a hacer unos nuditos sin salirme a la parte de atrás. Para que esto no se vea. Ven, yo estoy haciendo unos nuditos. Pero yo no me estoy saliendo a la parte de atrás del fieltro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar por algunas perlas. En este caso, por la segunda. Voy a entrar nuevamente por el fieltro. Miren, ustedes ven que no se pasó la aguja en ningún momento. Voy a entrar por el fieltro nuevamente. Porque la base mía es entrar por la perla que está al lado de donde estoy. Miren, yo voy a entrar por esta perla que está aquí al lado. Porque este es el centro y aquí entre estas dos perlas es que voy a colocar mi basecita. Ya simplemente lo que voy a hacer es que voy a entrar por una mostacilla. Voy a entrar nuevamente por la perla de al lado. Voy a entrar nuevamente por el fieltro para hacerlo otra vez. Y ya voy a subir por las mostacillas del cabullón para hacer unos nuditos simples. Y hasta aquí estaría listo su arete. Espero que lo elaboren. Chicas, déjenme sus comentarios. En las páginas me pueden informar. Ven que no se ve el hilo. El exceso de hilo no se ve. Me pueden mandar por las páginas sus fotos. Como les dije en la cajita de información. Van a estar. Y nos vemos mañana en otro nuevo tutorial. Miren, si ustedes quisieran hacerlo doble para que sea la versión grande de este mini arete. Simplemente hacen dos veces la base del arete. Y simplemente lo van a pegar. Y así quedaría el arete doble. Quiero que vean esto para que sepan que de esta forma también lo pueden elaborar. Y se ve hermoso. Así que chicas, ya ustedes saben. Nos vemos en el próximo video. Bye.